Cambiamos radicalmente de tema para contarles qué recordar para que no vuelva a ocurrir. Ese fue el principal objetivo de la conmemoración de lo que es el Día del Ejecutado Político, una actividad que se realizó en el tercer patio del cementerio municipal de Talca y que contó con la participación de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. En la instancia se honró la memoria de 212 personas que fueron asesinadas en la zona durante la dictadura cívico-militar ocurrida desde 1973, una oportunidad en la que mediante discurso se recordó la necesidad de memoria, justicia, reparación y garantías de que no se repita. Conversámonos con quienes convocaron a este evento, escuchemos sus declaraciones. Nosotros estamos empeñados, yo creo que todo Chile, en no perder la memoria. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitir, lo que pasó, cómo pasó y por eso nos sacrificamos mucho emocionalmente, digamos, con estar aquí pero sentimos que nuestro deber es hacer que esta historia no se olvide. Gracias. Gracias.